Estados Unidos asegura que no hay indicios de alienígenas o actividad extraterrestre en objetos derribados recientemente. La portavoz de la Casa Blanca, Karin Jampier, aseguró en conferencia de prensa que no hay indicios de alienígenas o de actividad extraterrestre en los tres últimos objetos derribados durante el fin de semana. Por su parte, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, señaló que hasta el momento no se ha podido determinar la procedencia de los objetos no identificados derribados por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Kirby precisó que por órdenes del presidente Joe Biden se tomó la decisión de derribar a estos objetos voladores no identificados u ovnis debido a que estaban a una altitud que pudieran afectar con la trayectoria de aviones comerciales, pero sin que pudieran representar una amenaza directa a la seguridad nacional o a la población. Sobre el derribo del globo chino, Kirby aseguró que Pekín empezó a desarrollar un programa espía en tiempos de la administración del expresidente Donald Trump, pero que tuvo que llegar Biden a la Casa Blanca para que fuera detectado. Ellos, los miembros del gobierno de Trump, no lo detectaron. Nosotros sí, y nosotros los rastreamos, afirmó. Las declaraciones de ambos funcionarios surgen tras los comentarios que hiciera este domingo 12 de febrero el jefe de Comando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica, NORAD, en inglés, el general Glenn Van Herc, quien dijo que no se descartaba ninguna opción sobre el origen de los objetos derribados, inclusive la posibilidad de que fueran de procedencia extraterrestre. Siguiendo la cronología de los hechos, fue el pasado 4 de febrero que el gobierno de Joe Biden decidió derribar sobre las costas de Carolina del Sur un globo chino al que calificó de espía. Después, el pasado viernes 10 de febrero, fue derribado un primer objeto no identificado que sobrevolaba a gran altitud sobre Alaska. Para el sábado 11 de febrero, Estados Unidos, en coordinación con el gobierno de Justin Trudeau, realizó un nuevo derribo ocurrido en la región de Yukon, al noroeste de Canadá. Mientras que este domingo 12 de febrero, nuevamente las Fuerzas Armadas estadounidenses derribaron un tercer objeto no identificado sobre el lago Hurón, en Michigan. En tanto, este lunes 13 de febrero, China acusó a Estados Unidos de sobrevolar su espacio aéreo con al menos 10 globos durante el último año, situación que ha incrementado la tensión entre ambos países.